APM Terminal Limón no es solo un muelle de carga y descarga, sino un mundo de aprendizaje en sí mismo. Para un estudiante visitar este lugar no es solo una gira, es una ventana hacia el corazón mismo de la logística y el comercio internacional. En un aula podemos aprender sobre contenedores, logística y cadenas de suministro, pero al experimentar APM Terminal Limón, ese conocimiento se arraiga de una manera que ningún libro de texto puede lograr. Aquí los estudiantes pueden ver cómo se mueven las mercancías, cómo se gestionan las operaciones y cómo cada pieza del rompecabezas encaja para mantener el flujo del comercio global. Transportarnos por los muelles, observar la maquinaria en acción y conversar con los profesionales que trabajan incansablemente en este entorno dinámico brinda una perspectiva invaluable. Se trata de una lección práctica que va más allá de las palabras y los conceptos abstractos. Es una inmersión en la realidad tangible de cómo funciona el mundo. La visita a APM Terminal Limón no solo es importante, sino esencial para el desarrollo académico y profesional de cada estudiante. Es una experiencia que amplía horizontes, despierta la curiosidad y prepara a los futuros líderes para enfrentar los desafíos del mundo con confianza y determinación de la carrera de finanzas y negocios internacionales.